Corre Chacayán, por favor. ¡Oiga! Corre Chacayán, por favor. 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 Ronald, buena Ronald Ronald Berkel y la de Maradona ¡Ay, ay, ay! ¡Vente en tu grupo! ¡La estrella de la rumba! ¡Con cariño! ¡Con sabor, con sabor! ¡Ronald! ¡Y para Miguel! ¡Rigomino! Sigo esperando el momento Para decirte cosa muy bella Que yo te quiero y te necesito Porque sin tomar nada es feliz Pasó la noche sin tu cariño Esperando que algún día Se ha solado para mí Se ha solado para mí Pasó la noche sin tu cariño Esperando que algún día Se ha solado para mí Se ha solado para mí ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cuatro K! ¡Y para ti, Anthony! ¡Feliz cumpleaños! ¡Salud! Esperando el momento Para decirte cosas muy bellas Que yo te quiero y te necesito Porque sin tomar no tan feliz Paso la noche sin tu cariño Esperando que algún día Seas sola para mí Seas sola para mí Paso la noche sin tu cariño Esperando que algún día Seas sola para mí Seas sola para mí ¡No! ¡Buenas veces la gente! La clínica de los argentinos Es pendiente Y de canta Yosimari Las estrellas de La Rumba Acaba de una vez Solo golpe Porque quieren matarme Un poquito a poco Acaba de una vez Solo golpe Porque quieren matarme Un poquito a poco Si va a llegar el día Que me abandone No quiero corazón Que se esta noche Si va a llegar el día Que me abandone No quiero corazón Que se esta noche Y siempre me gustó Porque te veía Dicen que el adiós Mi Navidad Y siempre me gustó Porque te veía Dicen que el adiós Mi Navidad No puedo comenzar Que el año nuevo Con este mismo amor Y tu chingado No quiero comenzar Que el año nuevo Con este mismo amor Y tu chingado ¿Dónde estará mi amigo Cachuchín? Acaba de una vez Solo golpe Porque quieren matarme Un poquito a poco Acaba de una vez Lucho la golpe Porque quieren matarme Un poquito a poco Si va a llegar el día Que me abandone Me quiero corazón Que se esta noche Si va a llegar el día Que me abandone Me quiero corazón Que se esta noche Que me abandone Que me abandone Que me abandone Que me abandone Tremendos éxitos De antología Para todos ustedes El día de hoy Que me abandone 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 Gracias por ver el video.